Reacciones adversas se recogieron durante este jueves ante el conocimiento que la Superintendencia de Medio Ambiente, con fecha 3 de abril, dio a conocer que se suspendía la multa a la empresa minera Quebrada Blanca por el daño ambiental causado por el derrame de petróleo ocurrido en enero pasado y que afectó 37 kilómetros de la quebrada que da nombre al mineral. En un inicio se había fijado una multa de carácter grave a esta empresa minera, esto es decir, una multa no menor, no inferior a 2.500 millones de pesos. Pero el día de hoy nosotros vemos que la empresa, de cierta manera, ha intercedido presentando un proyecto que tiene que ver con adecuar las instalaciones que tenía que haberlo hecho en la resolución de calificación ambiental y termina, digamos, asumiendo una multa o una inversión de 1.500 millones de pesos. La medida de suspensión se adoptó sobre la base de un programa destinado a minimizar los daños, que tiene un plazo de ejecución de 6 meses y que considera limpieza y trasplante de flora y fauna, mejoras en la planta de aguas servidas y certificación de las instalaciones de combustible. Vemos cómo se secan los salares, cómo contaminan las quebradas y eso todo lo sabe, toda la comunidad lo sabe, pero sin embargo la autoridad no lo sabe, no lo fiscaliza y no tenemos sanciones al respecto. Y en específico hoy día vemos cómo hay un proteccionismo a las empresas mineras y en específico hoy día HMC, la cual generó una contaminación y pasó impunemente y simplemente contaminaron y todo quedó ahí. Eso es preocupante, lamentable. Esperamos que una vez por todas la autoridad haga su trabajo, haga lo que le corresponde y en cierta forma se sancionen estos temas. Los dirigentes reconocen la creación de fuentes de trabajo, pero insisten en que debe haber cuidado del medio ambiente. Por otra parte, la decisión de la SMA indica que si no se da cumplimiento al programa de mitigación, se reinicia el proceso, pudiendo llegar a multas de 10.000 unidades tributarias anuales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!